Sánchez ve peligrar su plan en Cataluña por culpa del caso Coldo. Pedro Sánchez se ha encontrado con otro gran problema en su gobierno y eso que tan solo lleva unos pocos meses en el mandato. Pero sí empezó con polémica debido a la necesidad de recurrir al independentismo para salir investido presidente. La cosa ha ido a peor. Todo ha saltado por los aires con el caso Coldo, esa investigación que se está llevando a cabo para depurar responsabilidades con los sobrecostes de las mascarillas que habrían llevado a lucrarse a personas cercanas al PSOE, en concreto al exministro Ábalos. Cuando peor los estaban pasando los españoles con la COVID, que se estaba cobrando la vida de miles de personas, parece que algunos estaban más preocupados en hacer negocio, según las primeras noticias que hemos conocido mientras avanza la investigación. Pedro Sánchez contra las cuerdas y su plan con Cataluña también. El hecho de que una persona tan cercana a Pedro Sánchez como Ábalos está en el punto de mira por este caso ya deja contra las cuerdas al actual presidente del gobierno, que tendría que tomar medidas al respecto y dar explicaciones al respecto. Pero a ello hay que sumar la información que ha publicado el debate y que también señala a Salvador Illa, exministro de Sanidad y actualmente número uno del PSC. Según la citada fuente, habría dictado una orden para que la empresa de la operación del ORME, la trama de mordidas de Coldo, se viera beneficiada. En concreto quería que se incluyera en un gran contrato de 2.500 millones de euros. Hay que tener en cuenta que Sánchez había puesto muchas esperanzas en Illa y en las próximas elecciones en Cataluña. Sobre todo después del fracaso en las gallegas. Considera que el exministro de Sanidad puede afianzar su proyecto, que les permitiría tener un peso más grande para negociar con Hunts. Pero ahora todo puede saltar por los aires, según cómo avancen las investigaciones del caso Coldo, que puede hacerles pasar factura.